Muchas gracias, buenas noches. Los consultados plantean además incluir iniciativas en los planes educativos a fin de contrarrestar esta problemática. Hay que adentrarse a la situación de qué está pasando en nuestra sociedad. Ante el recrudecimiento de los hechos violentos registrados en los últimos días en distintos centros educativos del país, legisladores de la Cámara Baja plantean la necesidad de fomentar la formación en valores. Los congresistas atribuyen la situación a la degradación social que vive el país. Los hechos que han acontecido en los últimos días habría que revisarlo desde el punto de vista de la integración familiar, aunque también pudiéramos decir que el modelo educativo hay que garantizar que este derecho fundamental, el derecho a la educación a los jóvenes, a los niños en el país y también el principio rector del Código de Menor, habría que ponerle mayor atención a la seguridad en las escuelas. Porque de verdad que son escenas desgarradoras, que nos dicen nosotros que estamos yéndonos por la borda, porque si algo había bello después de un padre y una madre, un maestro o una maestra. Consideran que los planes educativos deben retomarse las materias sobre moral y cívica, además de que se revisen las normas existentes. Estamos frente a un modelo, a un modelo de sociedad en donde ni siquiera los padres tienen control de los hijos, porque cuando los padres tratan de ejercer la autoridad con responsabilidad, ya hay grupos dentro de la misma sociedad que están luchando para que los padres no puedan corregir sus hijos. Que acerquemos más la familia a la escuela y que ustedes los medios de comunicación siempre destaquen más los positivos que los negativos. En las últimas semanas, al menos cinco hechos violentos se han producido en distintos centros educativos del país, el más reciente en un liceo de La Vega. En San Pedro de Macorís, a un joven le amputaron una mano, mientras otro joven murió tras recibir golpiza en una escuela de Santo Domingo Este, entre otros casos violentos ocurridos en planteles. Exigen además medidas más rigurosas en los centros educativos que conlleven a contrarrestar la situación. Es lo que tengo hasta el momento. Paso contigo al set de noticias. Gracias.